¿Qué hacer en esos momentos complicados de la vida, en esos momentos difíciles? ¿Qué hacer cuando no ves más allá de tus ojos, cuando crees que todo está finalizado, cuando no hay otro camino que recorrer? ¿Cuándo? Eso se los podemos decir. Hay muchas posibilidades en este mundo infinito. Hoy está con nosotros este hombre que lleva muchos años en este tema del mindfulness, de encontrarse con uno mismo y de vivir feliz. Roberto Cuellar, bienvenido. Cómo me alegra verte y compartir contigo estos espacios. Sí, lo mismo digo, Diana. Una alegría muy grande estar acá contigo y con toda esta comunidad. Además, hablando de esto que tú nos estás nombrando, que es tan importante en nuestra vida, cómo manejar esas situaciones difíciles. Y además, ver tantas noticias, tantas cosas que pasan en el mundo, en cada país. No podemos hablar solamente de Colombia, sino en el país, en este momento donde nos estás viendo. Hay una cantidad de complicaciones, una cantidad de circunstancias que hace que la gente se preocupe y empiece a pensar en un futuro, empiece a pensar en que las cosas no van a salir bien. Entonces, empecemos. ¿Por qué nos preocupamos? Preocuparse es adelantarse a algo que no ha pasado. Porque a los seres humanos, entre comillas, nos gusta vivir en un estado que nos genera incomodidad. Sí, eso es una ironía, porque aparentemente vinimos a la vida a tener bienestar, vinimos a disfrutar, a servir. Y esos estados que tú estás describiendo se suceden en la mayoría de los seres humanos. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué es realmente la realidad? Uno podría preguntarse, ¿la realidad es igual para todo el mundo? Estamos viendo todas las mismas noticias y creando la misma realidad. Y lo que vamos a poder afirmar es que la realidad no es igual para todos, sino que la realidad la vamos creando a partir de lo que pensamos, a partir de lo que decidimos atender, a partir de la forma en que sentimos frente a eso que nos pasa. Y por lo que nos ha pasado, porque mira que hay gente que dice, es que a uno les toca muy fácil y a las otras personas no. Es que ustedes hablan desde su comodidad, es que ustedes hablan desde lo que han vivido que es diferente. Pero realmente porque a la gente, hay gente que le toca pruebas tan duras, Roberto. Si digamos que cada uno de nosotros parece que trae un mapa particular, que hace que vaya creando su propia realidad. Y que calificar esos mapas desde tu propio mapa es muy complejo, es difícil, casi que parece como una irrupción decirle a otro es que es más fácil el tuyo o más complejo el del otro. Y la invitación que creo que nos trae este mundo de la plenitud es poder acompañarnos en el recorrido de cada uno de los mapas y respetar también que cada ruta de ese mapa es diferente para cada persona. Qué rico sería, en vez de calificarlos y poder decir, es que a ti te ha tocado o es que al otro le ha correspondido, el podernos acompañar y decir, aquí estamos con unas herramientas para poder recorrer las montañas, los ríos de cada uno de esos mapas. Yo creo que esto te lo he preguntado muchas veces, pero me parece supremamente importante darle como mucha atención. Y es la compasión. El hecho de que yo sienta tanto pesar y tanta tristeza por la situación que vive otra persona, digamos dura, difícil para mí, desde mis ojos. Esto hace que mi sufrimiento crezca y el de la persona también. ¿Cómo funciona, Robert? Sí, digamos que un primer nivel de la compasión es hacer lo que acabas de describir y es conectar con el sufrimiento del otro. Si yo no me doy cuenta de lo que tú estás pasando o por lo que tú estás pasando, no lo puedo sentir y no puedo de alguna manera experimentar lo que tú estás viviendo en ese lugar. Pero hay un segundo nivel y esto es lo que es entrenable y que nos trae la compasión y es la capacidad que tú tienes de decidir qué haces con eso que sientes que el otro está experimentando. ¿Cómo entender entonces que lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sintiendo a través de la experiencia que tiene el otro, qué puedes hacer con eso? Y en la compasión, una de las cosas que hacemos es poder desear de manera voluntaria que el otro pueda salir de esa situación difícil. Pero hay situaciones de seres humanos, Roberto, con las que uno se engancha y la pasa muy mal. O sea, yo pienso que es como la proyección de estar en sus zapatos. A esta persona, ¿cómo le puede pasar eso? ¿Qué hace uno ahí? Sí, hay situaciones en la vida que nos hacen sentir tristes, frustrados, bloqueados, donde la mente pareciera perder la esperanza con respecto a por dónde salir. Y este es uno de los aspectos que nos trae la compasión y es ser muy amables con el sufrimiento mismo. Pareciera que el sufrimiento es inherente a nosotros y a sí mismo es como una plataforma para poder trascenderlo. Y no tratar de forzar la experiencia del sufrimiento, ni la tuya ni la del otro. Y es, siempre estamos, no sé si has notado que, especialmente los que somos papás y mamás, cuando nuestros hijos eran pequeños y se golpeaban contra algo, lo primero que hacíamos era, no pasó nada. Y nuestro hijo tenía el pie morado, llorando. Y una de las invitaciones que trae la compasión y la conciencia acerca de estas situaciones difíciles es no forzar la salida a poder experimentar lo que nos trae incluso el sufrimiento. La tristeza es importante respirarla. La tristeza nos invita a reflexionar sobre nuestros valores, sobre nuestra vida. La rabia me invita a poderte decir, oye, para mí es importante esto. O me gustaría que acordáramos esto de una manera diferente. Cada experiencia que va inherente en el sufrimiento nos invita a algo y es cómo trascendemos esa experiencia sin necesidad de salir corriendo de ella, sino poderla experimentar, vivir. Eso sí, acompañarla desde ese lugar de más conciencia para poderla observar. Poder reconocer, estoy en un momento de tristeza, de bloqueo. Eso es parte de la vida. Es parte de ser ser humano. ¿Y qué puedo hacer con esto? Y desde ahí una conversación con las emociones y el sufrimiento más que una aniquilación y un rechazo de eso que estamos experimentando. O sea, no se trata de ser indiferente porque eso es imposible, porque somos seres humanos y todos somos hermanos realmente. Se trata de entender que, como decías ahorita, cada uno tiene un mapa diferente, de ponerme en los zapatos del otro y de ayudarte hasta donde puedo ayudarte sin engancharme y quedarme yo en el sufrimiento. Porque es que si me quedo en el sufrimiento también la voy a pasar mal y esta onda como que se va expandiendo y entonces el sufrimiento va a ser mayor. Sí, y parece que las culturas nativas, los orientales, tienen unos principios que nos ayudan a entender estas situaciones. Menos es más. Tú vas a un lugar donde vive una comunidad en la montaña y tiene gran abundancia con poco. Y en esos momentos, en donde estamos teniendo momentos tan difíciles, es importante también hacer menos para lograr más. Por ejemplo, a veces la ayuda que necesita otra persona es una escucha, una comprensión, antes que una resolución. Y desde ahí, ese menos que está aquí adentro y es conectar con la esencia humana, es lo que nos permite lograr lo máximo, lograr superar y trascender estas situaciones. Roberto, ¿y cómo haces entonces para no engancharte? No solamente con tus problemas, que es como un vicio ya que te fascine y te buscas problemas que ni siquiera existen también, fuera de los que tienes, y no engancharte con los problemas que hay afuera, en el mundo, en el entorno, en la sociedad. Creo que hay un intermedio que es cómo no estamos pensando tanto la vida. Nosotros tenemos dos formas de acercarnos a lo que nos pasa. Una es pensar y narrar. Pensar es, empiezo a dilucidar, por ejemplo, esta conversación. ¿Para qué estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando? ¿Qué deberían hablar ahora? Y otra forma es vivirla. Es tener la experiencia de vivir esta conversación. Regular en mi vida la experiencia de no narrar ni pensar tanto la vida, si es importante pensarla. Planear es importante. Decidir el próximo año a dónde quiero ir es importante. Pero que esa parte de la narración y de la experiencia cognitiva o de pensamiento no supere la de la vivencia. Que yo no esté pensando tanto la vida, que la vida se me esté pasando por enfrente sin que yo la esté experimentando. Cuando tú piensas demasiado un problema, el problema se vuelve más complejo de resolver. Cuando tú lo vives, lo empiezas a trabajar, lo empiezas a experimentar, empiezas a probar cómo resolverlo. En la vida resolvemos más desde la experiencia que desde el pensamiento. ¿Cómo regulamos esto para que tengamos una medida en la que podamos hacer más conscientemente y no estar narrando y pensando tanto la realidad? ¿Y cómo haces entonces para no pensar en todo lo que pasa? Porque es que te lo repiten en los periódicos, en las noticias, en la radio. La mejor solución sería no volver a escuchar nada, pero tampoco te puedes aislar. Sí, pues hay solución es irte a aislar y ser un ermitaño. Pero indiscutiblemente estamos en este mundo y tenemos que escuchar y tenemos familia y a la gente le fascina hablar de cosas negativas. Entonces uno va a una fiesta o a una reunión o a alguna parte y solo escucha queja y hablar del presidente y hablar de no sé quién. Entonces uno como que se llena de miedo. Y pareciera que el problema no está tanto en la información que accedes, sino en cómo la utilizas. Porque como somos parte de la vida vamos a tener acceso, por ejemplo, como colombianos a lo que está pasando en Colombia. Inevitable no saberlo. Sin embargo, parece que el reto es, bueno, ¿y qué hago con la información que me llega y cómo la utilizo? Yo he descubierto que existen pensamientos que son útiles y pensamientos que son inútiles. Inútiles no por los pensamientos en sí mismos, sino inútiles para mí, para la realidad que yo quiero crear. Si mi realidad es una realidad en donde quiero tener más paz, en donde quiero vivir con más armonía, en donde quiero tener conexión contigo, pues lo que empiezo a elegir son los pensamientos que me acercan a eso que yo quiero lograr. Si nos está viendo en este momento una mamá, un papá, y su conexión es, ¿quiero estar más cerca de mis hijos? ¿Cuál es la información que te acerca más a tus hijos y cuál no? Siempre vamos a tener a la mano en la vida una mano que tiene la elección, que eliges pensar para saber qué haces, y esta mano que dice, ¿y a qué tienes que renunciar para poder elegir eso que te acerca a lo que quieres lograr? ¿Hay alguna técnica para empezar a aprender a pensar? Total. A dejar a un lado esos pensamientos, ¿cómo es que les dices? Inútiles. Inútiles. Y quedarte con los útiles. Total. Estamos llenos de técnicas que hemos traído, de técnicas ancestrales, pero también la neuropsicología, la neurociencia nos viene mostrando dónde, en qué parte del cerebro es que se dan las conexiones que son más útiles para ciertos momentos. Una técnica muy fácil es entender que los pensamientos no son lo que nosotros somos. Tú puedes estar pensando, por ejemplo, algo acerca de mí. Eso que tú piensas de mí no soy yo. Esa es la percepción que tú tienes. Soy yo. Y te dice algo acerca de cómo ves tú el mundo. Exactamente. Yo puedo pensar algo acerca de Colombia, pero ¿eso es Colombia? No, ese es un pensamiento, una forma de acercarme a Colombia. Entonces, los pensamientos siempre tienen la posibilidad de ser elegidos o no elegidos independientemente de que los pensemos. Entonces, una técnica es entender que los pensamientos son trenes. Trenes que van pasando a los que tú decides subirte o no subirte. ¿Me sirve para esta conversación pensar que tú eres una persona importante y especial para mí? Sí, me subo en ese tren. Y ese tren de ese pensamiento me trae una cantidad de experiencia interna que me permite hacer de esta conversación una conversación especial y cercana. Y habrá otros en donde se me abre la puerta y dice, ¿será que esta persona que me acaba de cerrar en la calle es una persona que incumple la ley, que no debería estar acá? Quizás ese pensamiento decido no utilizarlo. Y podemos incluso, al no utilizar ese pensamiento, reemplazarlo con otro. Por ejemplo, en un pensamiento que me traiga tranquilidad. Repetirme en mi mente, estoy en calma, tengo tranquilidad, desarrollo paciencia. Es elección y es renuncia. Si siempre tenemos a la mano, renuncia. Y la renuncia, quizás, Diana, como técnica es más importante tenerla a la mano que la elección. Porque la renuncia generalmente es soltar lo que siempre hemos hecho, que nos lleva a ese lugar del enganche en donde terminamos bravos, victimizados, molestos, frustrados con el otro, con la vida, con lo que está sucediendo. Roberto, ¿qué crees tú? ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos que nos lleva al sufrimiento? Si yo te fuera a escribir un manual, ¿manual para que sufras? ¿Qué dirías? ¿Cuáles son esas acciones que hacemos todos los días? Le podemos poner dos títulos, manual de sufrimiento, manual de crecimiento. Sufrimos porque necesitamos las experiencias para crecer. Cuando tú recibes la fuerza contraria a la que tú estás emitiendo, te puedes dar cuenta de cuál estás generando. Y eso es crecer. El sufrimiento es una oportunidad para vernos, para reconocernos, para identificar a qué renunciamos y qué elegimos. Y eso se llama crecer. Sufrir es parte de la vida para aprender a crecer. Posteriormente sabremos si lo necesitaremos más adelante, pero por ahora parece ser que una de las pedagogías de esta vida es aprender a través de las situaciones que nos confrontan. ¿Y qué nos confronta? Nos confronta a lo que consideramos es injusto. Nos confronta al comportamiento del otro cuando no se parece al que yo quiero. Y mira lo bonito que trae eso. ¿A qué me invita esa experiencia de sufrimiento cuando tú estás esperando algo de otro que no es lo que tú harías? Me invita a respetarlo, a respetar su mapa. Me invita a conciliar su mapa con el mío. ¿Y qué pasa si juntamos las rutas? ¿Y para juntar las rutas qué habilidades necesitamos? La escucha, la tolerancia, el diálogo, el compromiso, el acuerdo. El sufrimiento nos lleva a despertar la humanidad más profunda que tenemos. Entonces, ¿cada sufrimiento es una piedrita que va construyendo el castillo? Claro, claro. Es una piedra que va permitiéndome a mí poder reconocer que yo puedo adaptarme a esa circunstancia. Es una invitación para descubrir una potencialidad. La potencialidad es algo que tienes dentro que no estás utilizando, pero que lo tienes. Y el sufrimiento viene a mostrarte tu propia potencialidad. Por eso, cuando estamos frente a una situación de sufrimiento, lo primero que decimos es yo no voy a poder superar esto. Esto no me debería haber pasado a mí. Porque hay un desconocimiento acerca de lo que tú tienes dentro de ti que puede lograr relacionarse con eso de manera armónica o eficiente. Entonces, todo lo que no me gusta del otro, lo que el otro dice y a mí me checa o me choca, es lo que tengo que empezar a trabajar yo. Claro. Claro, lo que tienes que empezar o lo que te corresponde a ti. Probablemente el otro también, pero no está en tus manos decidir por él. Entonces, una de las maneras en las que empezamos a trabajar con el sufrimiento es hacernos cargo de lo que sí está en mis manos para poderlo eliminar. ¿Qué está en mis manos? La percepción que genera bloqueo, frustración y choque. Esa está en mí. Y por ahí arranco. Me choca el sistema político del mundo. Pues ahí hay un aprendizaje para mí. Me molesta la manera en la que el mundo corporativo genera una relación con los recursos naturales. Ahí hay un aprendizaje para ti. ¿Cuál puede ser el aprendizaje para una persona que todo el día está criticando a su gobierno y puede que tenga la razón? Pero si le molesta tanto es que, miren, esto es muy complejo. Cuando a ti te lanzan una crítica y a ti no te importa y te resbala, uno entiende que es el proceso del otro y el otro habla desde su ignorancia o desde su pensamiento, lo que sea. Pero cuando te molesta es porque algo te activó. Si tú me criticas a mí algo y a mí me dio rabia o sentí una incomodidad es porque de verdad hay algo en mí y despertaste una herida. Claro. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, el de una persona que todo el día critica a su gobierno? Porque hay gobiernos un poco... Claro. Un poco extraños. Con los que no coincidimos. Exacto. Y pareciera que esa invitación está relacionada con lo que no puedo aceptar o de mí o de la vida. Nosotros nos relacionamos con tres niveles de la experiencia. El primero es lo que sí puedes cambiar. Cuando alguien te dice, Roberto, a mí no me gusta que seas tan filósofo y tan profundo y trascendental. Y eso, si considero que es algo que debo cambiar, está en mí y puedo cambiarlo. Pero hay un siguiente nivel, el otro. Tú, algo que yo note en ti, pero no está en mis manos cambiando. No puedo cambiar por ti. Y hay un tercer nivel, lo que definitivamente tú no puedes cambiar y hace parte de la vida. Por ejemplo, si no trabajas en un gobierno pero perteneces a un país, eso hace parte del tercer nivel de solo aceptación. Ese es el gobierno que tenemos. La invitación de una experiencia, de cualquier experiencia de sufrimiento, es ubicarte en qué parte de esos tres círculos te encuentras. Esto depende de mí, lo puedo cambiar. Si la respuesta es sí, empiezo a cambiarlo. Si la respuesta es lo puedo solamente inspirar o influir. Mi pareja, un hijo, puedo hablar con ellos, mi equipo de trabajo, mi vecino, el lugar con las personas con las que trabajo. Puedo influir, pero no cambiarlo. Y el tercer nivel, definitivamente no tienes nivel de influencia. Simplemente lo aceptas y es parte de la realidad. ¿Y cómo es la diferencia entre aceptarlo y resignarte? Porque hay gente que dice, no tengo nada que hacer, me resigno, pero sigue viviendo mal. Claro, sí, la resignación estás no pudiendo sacar lo mejor de ti, sigues sufriendo. Mientras que en la aceptación eliminaste la situación que te hacía sufrir, la experiencia de percepción que te hacía sufrir y puedes trascenderla. La aceptación te permite superar el sufrimiento, la resignación lo sigues perpetuando y es perpetuando. Y es como si dijeras, me tocó resignarme a vivir esta experiencia tal como es, pero no la voy a aceptar. Y poco a poco lo vamos comprendiendo y lo vamos entendiendo, porque esto al principio te hace abrir los ojos. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que están hablando? En estos momentos tan complicados que muchos se podrían expresar así, hablar de tranquilidad y hablar de felicidad, eso estamos haciendo como seres humanos, experimentando todo esto para entender, para avanzar, para evolucionar, que finalmente pienso que es nuestro propósito de vida, ¿verdad? Así es. Vinimos aquí a trascender las limitaciones que no nos permiten en el contexto que tenemos vivir una vida en tranquilidad, de servicio, de amor hacia los demás. Entonces, también me puedo permitir el no comprender esto que estamos hablando. Y como decíamos antes, no es pasar de una idea a la otra, sino de experimentar también, experimentar el rechazo, experimentar la negación. ¿Y qué pasa si pruebo a practicar esto que hemos hablado y reconocer qué me pasa? Estar más presente, identificar si puedo cambiar o no esta situación. Y si sí la puedo cambiar, empezar a probar a hacer algo nuevo. Y la experiencia de sufrimiento no es cambiar de un concepto a otro, sino de un estado interno a otro. Roberto, gracias siempre por atender nuestra invitación y por abrir estos espacios. A ti por este espacio tan especial. Tan lindo. Gracias. Recuerden que ser feliz es una decisión, es una decisión de verdad que requiere toda nuestra atención y todo nuestro compromiso. Así es. Muchas gracias. Besos para todos.